Esto va a rampar el juego Y luego te das cuenta que había cartas como Ra Sí, y te das cuenta de que Resulta que muchas veces tus rivales Juegan más rápido de lo que tú te piensas Que va a pasar Eso de jugar Karil y Link Y pensar que matas en el turno 8 Inevitable además El combo de Arbolitos de Runico que era inevitable También en el turno 8 y esas cositas Las partidas se definen Mucho antes hoy en día Bueno, aquí vemos un mazo Dimensional Ya más centrado en lo que es la tolerancia Que es mucho más daño con el coloso Y cosas por el estilo Pero seguimos viendo ahí a la cocinera Y los dos arcángeles además Los ángeles, el arcángel y el ángel Ese toque defensivo Fíjate Que al principio cuando se jugaban esas cartas en dimensional Y ahora Con esas cartas ha podido Volver un poquito, ¿no? A ver Yo creo que este es un poco más desactualizado Por el tema del ángel cósmico Pero más que nada lo veo Por cómo es la región Por cómo se presentaría el día 1 Que seguramente tiraron por cosas muy agresivas Y eso pues le ayudaría muchísimo Y el loop Exacto Que no hemos visto todavía ninguno No Bueno, aquí vemos el mazo de runico De este señor Que como podemos apreciar Solo cambia a veces algún que otro numerito En lugar de tener dos lunas Si llevan tres O si llevan tres O si llevan dos Yo prefiero tres lunas Es demasiado buena la niña Como para no llevarla Y el resto pues son tres copias de todo Menos el necro impulso Y ya depende de lo que lleves del minero El necro impulso ya se ha quedado El por uno muy estandarizado Si, pero porque ya no se jugaba alrededor de De sombras Como se jugaba con Gremory Es que me fijan en la partida anterior Que se lo dos de queó Y que fue un tarda horrible Si, pero es que fue Chris y eso Al mismo tiempo Y encima jugó mal las dos cartas Si hubiese jugado un poco mejor la partida Hubiera sido diferente Es que con que hubiera matado a esa ladica Con que hubiera matado a esa ladica Tendría que confiar en que el rival No tuviera tres ladicas en mano Que es lo que tenía Que bonito Y aquí está Tú has dicho que bonito Y aparece esto Eres gafe O sea A ver, tenía que aparecer El mejor mazo del juego Actualmente Actualmente diría que sí Incluso mejor, eh Sí, aparte Este tiene una variante Que es Puedes ir full Al loop Como es este caso Lleva full al loop Y sustituye el reward Por el hechizo de madre De Viridia Sí Incluso tiene al bandido El hechizo del bandido Para poder robar más No está mal Sí, es interesante Eso lo lleva No suele ser tan común Hemos visto alguna vez Pero no es tan común Sí No dejas a un remoto Al que te da cartas, ¿no? El hechizo de la madre Sí, a cabo tú lo que quieres es Buscarte cuanto antes A Baellion Y el mayordomo Si te toca en la mano Metértelo en el mazo Con el ángel Porque si no Después con el El hechizo este de reclutar Te queda muerto en la mano Porque solo lo robas a él Mira hasta donde ha llegado El punto de este mazo Que tienes un hechizo Que roba una carta en concreto Y que esa carta en concreto Roba otra carta en concreto En el mazo Totalmente Y encima Te lo robas Te lo bufas Así que te mejoras Los enfrentamientos Contra mazos Que te llenen en la mesa Muy temprano Al final Una sinergia Está muy optimizada este mazo Y por eso está bueno Muy consistente Demasiado consistente Lo que hace Lo hace demasiado bien Y mi historia de Baellón Está rota La carta Creo que Estamos todos de acuerdo en eso A ver Es demasiado buena Salió demasiado rota En todos los sentidos Salió rota Y sigue rota Y bueno A ver Es que no le puedes permitir A una carta así Que te devuelva tanto mana Es que te devuelve demasiado mana Fíjate que está tan rota Que se ha construido un mazo En torno a ella Y ya está Sí Y además que solo se juega a ella Sí, sí Y aquí vemos la versión de Mainai Que es un poquito más simple Hay menos variedad de cartas No tenemos al bandido Pero tenemos más cantidad de las otras Tenemos dos Ios Porque Ios Es una carta También muy importante En esto Ya que siempre te va a quedar Algún mana con el gardero Al final O sea que quieras hacer doble loop Y cosas por el estilo Y pues mira Siempre es algo Con lo que puedes rascar daño Puedes hacer daño A un bicho en concreto Tarjeteándolo Que puede superar el daño Que tienes con la espada Con la espada de coste 1 También es una curación Que como faceta defensiva Junto con la Ramiel Pues son bastante interesantes En ese sentido También tenemos Otra faceta defensiva Que sería la subasta Entonces este es un poco más así Más tranquilito En ese sentido El otro es más de robo, robo, robo Y este es más sencillo Más loop tradicional Obviamente sin el reward Tres copias del X7 Que destruye y hace daño Que se rebaja con las evoluciones Mechizo es muy bueno ese Si porque también También hace daño a la cara No hay que olvidarse esa parte Exactamente Pega 2 a la cara Si que eso es una IO De coste 5 Y puede salir muy barato O coste 3 Coste 3 Si Cada evolución Lo Lo Además cada evolución Lo pone a coste 3 Por si te tiran Un arcángel de estos Que te aumentan Uno el coste De las cosas Tu si juegas a un bicho Y le evolucionas Le reducen Es más el coste ¿Verdad? Yo no sé si lo he llegado A ver más barato De 3 Si 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 tiras varias evoluciones Si ¿Verdad? O sea como es acumulativo Creo que si Creo que no Que era que te Cambia el coste a 3 Ahora no te lo sabría decir La verdad No me acuerdo Bueno y aquí tenemos La versión de Midnight Del mazo de Nigromante Que Lo mismo de siempre Diría yo No hay nada Tenemos 2 lunas En lugar de 3 Y el resto es lo mismo Y en lugar de llevar 2 mineros Y 3 lunas Vas con 2 lunas Y 3 mineros Este es un pelín Más centrado En resucitar a Ceres Cuanto más minero Más posibilidades Tienes resucitar a ella El minero Muy bueno Para el atajo Al final Es que Resurrección 3 Es muy tocho Porque hasta ahora Lo que teníamos Era el hechizo de coste 2 Que matabas algo Y resucitabas A los dos jugadores En este caso No Directamente Solo Juegas con tu mesa Además bueno Porque te mata El bicho Y ya no Ese por ejemplo Ya no te lo pueden Silenciar Ni exiliar O te lo matas tú Y por coste 1 Y aquí tenemos Algo diferente Por fin Tenemos el mazo De Runico Un mazo de Anne Además Manaria Con Isabel Si Básicamente es El manaria De toda la vida Con Unas gotitas De Isabel Que siempre te puede Rascar un poquito Más de daño O un muchito De daño En caso de que te jueguen El hechizo Lo único es Donde distribuye Las evoluciones Que Normalmente en este mazo El de Anne El tradicional Antes de Isabel Las evoluciones Pues tenías que decidir Entre Las jugabas en Anne O las jugabas en En Grea Y No hay tantas evoluciones Que no tienes recuperadores De evolución Ahora en el estar Isabel Que es alguien que Si o si Te requiere evolucionarla Para sacar el 100% Del jugo Pues ya Toma un poco más De decisiones El jugo Te da el hechizo de robo Que es buenísimo Pero Tampoco Al final Es básicamente lo mismo Porque las otras Con las evoluciones Te quitan dos cartas Del mazo De según efecto Exacto Y ella te roba dos cartas Del mazo Que realmente es mejor Si Al fin y al cabo Abastas lo mismo En el mazo Y Te puede Proporcionar Ese extra De la Anne Que te exilería Supongo que depende de la partida Por ejemplo Si estás muy mal Te estás presionando mucho Para evolucionar a Anne Para curarte un poquito Matar un bicho Sí A ver Anne Evolucionarla está muy bien En todos los sentidos Porque Te cura Haces daño A donde tú quieras De dos Ese dos puntos de daño Puede que se te salve En la partida Tanto para Salvarte a ti Como para matar al rival Greta Al fin y al cabo Su punto de evolución Te permite jugar más cosas Pero Sí Esta directamente Te puede permitir Ganar la partida Por sí misma También te puedes clonar El hechizo De Isabel O la misma Isabel Eso también es muy guay Sí También Que por eso Había algunos Que jugaban a Eleanor Para Para clonárselo Pero Yo creo que no hace falta En ese sentido Sí Clonar de Isabel También Clonar de cualquier cosa Es que en ese caso Cualquiera de los Combatientes que te clonan Son muy guay Sí Cualquier cosa Menos Menos El 1-3 Que va bajando su coste Todas las cartas Tienen alguna forma De ser utilizadas Óptimamente En el campo de batalla Por eso Cuando se exilian Tienes que decir Vale No me duele que se exilien Porque todas son buenas Obviamente Si se te exilia Ane Pues Te pegas un tirón en el pie Pero Para eso llevas tres copias Justamente Vamos a ver esta partida Si vemos Si es más normalita Este encuentro Madre mía Es que lo de antes Ha sido una buena forma De empezar El torneo Oh sí Al menos ha sido Seao Party Es una cosa Si os pasa Vosotros esto Alguna vez Jugando normalmente No os tiren la mano a la cabeza Si le ha pasado A esta gente Que os pasa Vosotros Tampoco es tan raro Pensad Lo mínimo Es que podéis Ser Gente que esté compitiendo Para ir al mundial Por el sureste escético Solo que han nacido En el lugar equivocado Bueno Aquí viendo los baneos Pues me parece Un pelín más lógico Con este enfrentamiento Adiós últimas voluntades No vamos a ver Negromante Aquí en ningún momento A ver Tiendo en cuenta Que los dos Son jugadores de Negromante Me parece muy muy Óptimo El tema de que La baneen El mazo Porque obviamente Saben el potencial Que tienen Porque ellos Me lo juegan Vamos a ver Mirror O no A ver si empieza Con Mirror Y No Imperial Imperial Contrónico Manaria Manaria Está muy bien Manaria le puede ganar El lupa Además Y Midnight Está dormido Madre mía Dos anes Y la mano Dexter También Ha mejorado Mucho Y las anes Se quitan Las dos anes A ver Yo A ver Está bien Quitártela dos anes Porque hasta que tengas Veinte cartas o menos No lo va a sacar El partido Pero Pero Pica Si pero Haz lo que hay que hacer Si no son cartas Muertas Vale Ya tiene ahí Un Baellion Se acaba de robar Un mayordomo Eso que implica De que ha perdido Una de las cartas Del mazo Perde toda la importancia A ver Se exilia Dos anes Se exilia Seguro La verdad Que me gustaría Ver lo que se exilia Yo también Si siempre En otros juegos Se ven las cartas Que te caen No He estado viendo Que en cierto Juego de cartas Al que yo jugaba En físico Han puesto una Que le exilias Al rival Una carta Sin que él La vea Y tú la puedes usar Y tú la puedes usar En tu turno En cualquier momento De la partida Es una locura O sea Por favor No mires a eso No No copia esas cosas Sigue siendo original Y Giga Se busca otro Baellion A ver Podría generarse Arbolitos Y tiene árboles De sobra Tiendo en cuenta Que también Tiene a madre Así que Después se ha partido Los árboles En un futuro Aquí Podría jugar El otro árbol Para robar cartas Si Pues si Mira Y se ha robado Otro baellion Ya tiene los tres baellones En mano Bueno Si porque ahora Con el mayordomo Ya saca O no O el mayordomo Incluso Pensa ya En guardarlo Para sacarte El de cero El mayordomo Que tiene Ahora mismo En la mano Lo veo Por el sentido De que si se roba Al ángel Ya sabe algo Que meterá En el mazo Pero También lo puede haber jugado Este turno Desde el comienzo Del turno Sería uno Un bicho Con uno de ataque Que puede ir rascando daño Y Lo único que mata El mazo De Midnight Es Esta ardilla Pues creo que Su destino Matar la ardilla A menos que se robe Una ramiel Daxter Bueno mira Tiene El hechizo ese Ese hechizo En siete turnos Puede ser más útil La verdad Pero tiene ocho cartas En mano Ahora mismo Ya empieza a entrar En la franja De juega cartas Señor Yo diría que Aquí hay mayordomo Robarte tercer bailion Está bien Lo que pasa es que No tiene el loop En la mano El hechizo del loop Ya pero es que Pero en los tres bailions No es malo Es lo mejor Que puede hacer ahora mismo Siguiente turno Es turno cinco Es un turno Más o menos muerto Ahora pues A este Podría ser Gastarle evolución En él Para que sea Un bicho más gordo Si A ver Tampoco es demasiado gordo Es cuatro de culo O sea Es muy matable No creo que lo hagas Mira va Robó Oh Que bien ha salido Que bien ha salido Mira lo que tiene ahora Ángel Para meterle mayordomo Y hacer otras cositas Lo único Tendrá que jugar Con Que se le va a quemar Una carta A Dexter El siguiente turno Uh Grea Bueno aquí Isabel Va muy bien Si Aquí puedes Si Puede hacer un montón De hechizos además Puede Puede hacer un turnazo Isabel Aquí por ejemplo Si que sé muy claramente Que la evolución Isabel Está muy bien tirada Si pues tiene un montón De hechizos Va a bajar mucho Esa 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 mano Si Es más Va a robar un montón Eh Puede llegar a robar suficiente Como para que esa grea Entre bufada Uh 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 Runie por robar A ver Va a hacer la mesa más grande Que pueda Ya está Si pero Isabel creo que la juega ¿Verdad? No Si Si juega a grea No Va a hacerlo con grea Bueno ya está entrando en la franja peligrosa ahora mismo De ya llevas medio mazo quemado Vale Y Entonces Un insight Isabel es que no ha comido nada todavía Claro No No tiene nada Ahora sería un momento bueno para darle comer Si debería darle comer Una grea O que sea Si 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 Quizás no quiere darle comer para tenerla como sorpresa Pero que sorpresa Pero Si Mira mira Si Ahora mismo ni siquiera tiene que jugar al ángel Puede jugar al mayordomo y ya está Se roba la tercera Pues Me falta el hechizo Le falta el hechizo ¿Qué pertene a hacer? Porque el mayordomo es lo que mejor limpia ahora mismo Y tiene tres manas Pero quiere robar Uff ¿Cómo? Si se acaba de bloquear la mano Como se queme el loop Se acaba de bloquear la mano Tontamente Como se queme el loop Va a ser una gracia Es que no entiendo por qué ha hecho eso Si jugaba al mayordomo Le salía perfecto A ver No hubiera entrado el siguiente Mistolina con un mármol Pero es que Se ha encerrado El solito Mira mira Fíjate Diez cartas en el mazo Diez cartas eh Que tiene doble hechizo de Grea Triple hechizo de Grea Si quiere Porque tiene otra Grea Y cuidado que está creciendo Esa runia también Si si Uff ¿Estás pensando en tirar En un hechizo incluso? A ver No es mala idea eh Son seis de daño ¿no? O sea ya la cara Más dos a ocho Lo deja dos Mira mira No Le da de comer a La runia Y tiene el hechizo ese Sabes que tirar Pues es un hechizo de Grea Y así ya tiene la variedad Para poder sacarse el hechizo De Diez cartas Para recuperar una evolución además Que le va a venir Muy bien En cualquier momento Se ha quemado el tercer baileo Bueno pues Estas cosas pasan A ver el tema es Esa Ay Y le va al ticagrea Y le va al ticagrea Que quería matarla Con Bueno Le sale bien Con el mayordomo En verdad Bueno Está empeñado En no jugar al mayordomo A ver Si evoluciona esto El hechizo ese vale uno Aquí lo vamos a ver No veo que cambie el color No cambia No Es que es lo que te digo El texto Lo que dice es que Transforma el coste a tres Sí Me parece que ha gastado recursos Tontamente La verdad A ver el mayordomo no hubiera Buscado a mi historina Porque ya se la ha quemado Pero Todo Pinta Que va para sentencia A ver cuántas hechizos le faltan Para el hechizo Isabel No deben faltarle mucho Y fíjate Las anes al final se las quemó Las anes se las quemó Sí O están al final todas Pero sí Yo diría que sí Que se las quemó Y a ver Pum De nueve Y pum De nueve Ya está A mi casa Al final te ha ganado por Grea Y yo creo que ha jugado muy mal Dexter Sí Y Midnight me ha jugado bastante bien Sí A ver Ha visto que Que ya no había oportunidades De jugar alrededor de Anne Además Es un mazo Contra el que pensar Jugar alrededor de Anne Es un pelín complicado Porque El tema de los targets Y cosas por el estilo A ver Tú siempre puedes hacer target A un bicho tuyo Pero Yo creo que Es más óptimo jugar Cuando sabes que no te van a jugar Muchos bichos El hechizo de Grea Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Y el hechizo de Grea Menos contra Dimensional Y contra El Migromante Contra todo lo más Todo lo que va a ver Tendrán en cuenta Que seguramente El hechizo de Isabel Lo hubiera cargado casi seguro En nada Sí, sí Y ya estaba cargado Ya estaba cargado Bueno, a ver Dexter Ahora La mano que tiene Menos el amuleto Yo creo que lo demás Es un poquito XD Porque el combustión Uno lo va a sacar partido aquí Y el arcángel Sí que le va a sacar partido Pero muy tardío Pero el arcángel lo puede quedar Perfectamente Sí, pero estamos hablando De turno 5 Ahí ya Pero que se lo puede quedar En plan No lo vería mal En este enfrentamiento Sí que lo quiero usar Mira, mira Además Midnight Ahora tiene En turno 2 Tiene el de buscarse El mayor dombo Buffado Cosa que Dexter No hizo en su momento Y una cosa Ganó la partida Midnight, ¿verdad? Sí Entonces, ¿por qué Va a 0-1? Porque sea Es que no han puesto Hasta el tic a Dexter Es que es la respuesta ¿Por qué pasa esto? Porque sea Ay Nunca cambie, sea Ay, por favor La madre aquí Puede pintar muy bien Contra este mazo Sí, además Tiene árboles de sobra El problema es que Dexter ya tiene ahí A la Mira, le han cambiado Los contadores Bien, bien Ahora falta que le pongan El tic a Midnight Que a veces le habían puesto El tic a Imperial Vale, pues aquí A ver El mayor dombo Pinta excelente Porque es un 3-4 En turno 3 Pero, 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 pero Pero también mola mucho Tener un 3-4 Que limpia Exacto Y se puede buscar Cartitas ahora Puede hacer daño Y jugar a Io Puede jugar Io Y generarse árboles Si quiere Tiene ya Mistolina Y jugarlo alrededor De eso De Tienes a Io Es algo que no te preocupa Perderlo No la juega siquiera Claro, como tiene el mayordomo Es que el mayordomo Le van a limpiar Cualquier cosa que baje Y ahora prácticamente Está obligado No, cualquier cosa no Si ahora mismo Le diera de comer A Belfomet No hubiera limpiado Si, eso no lo mata Si, eso no lo mata En tu cara Y aquí madre Se come un arbolito Para no quemar Y el siguiente turno Además la puede jugar Si quisiera Mira, el centipede Este Va a rampear Algo es algo A ver Tiene Dexter tiene el arcángel Y el otro ángel No está mal Pero me da a mi que Midnight Está a tope Sí Está a tope Porque fíjate Aquí Argángel Exilias a Ramiel Evo Tienes un 4-3 Y te metes en el mazo A Io O a Mistolina Cualquiera de los dos Mistolina Ahora mismo tiene las tres No te importa tener tantas Además tienes un buscador A no ser que tuvieras el loop Si tuvieras el loop Entonces no te meterías ninguna Para robarte La que metes de coste cero Exactamente Pero como no tienes el loop Tienes que buscártelo Mira, tiene para buscarse Otro mayordomo También pinta muy bien eso Sí, es más Yo creo que es la opción Después buscártelo Otro mayordomo Y para no quemarte cartas Te comes Otro árbol Con madrieta Si quieres Que para eso me jugaría A Io O a Ramiel No, Ramiel Ramiel Tú no vas a rampear Sí, tú no vas a rampear Ah, puede ser también Ramiel Y ya está Si tú dices Como tiene dos árboles Y tiene dos Baileon Exacto Y siguiente turno Lo que puede hacer es Baileon Y buscarse el mayordomo ¿No? Se puede estar el mayordomo Pues entonces sí que tiene que dar de comer Y le ha de comer una Mistolina Ah, puede comerte una Mistolina de Baileon Sí, claro Cosas de natura Sí Cierto Mmm, coloso Bueno, esto es lógico Aquí necesitas Cuando llega el turno 6 de Imperial Necesitas que el loop No lo pueda jugar Con comodidad Además que tiene 25 de vida Y no te mora tan fácil También Pero eso viene Eso viene muy bien Y... Uff La 1-1 la juegas, ¿no? Yo creo que no Que la quieres como respuesta Para bajar rápidamente Ahí a la tolerancia Hombre, pero Un 50% de que no te mata el alcance Al con Baileon también Y te da una carta Igual Sí Piensa que si Baileon pega ahí Está duro A ver dónde va Pues mira Le ha salido bien Ahí está Vale Lo va a matar de todas formas Como el hechizo Que le acabe de tocar ahora O con mayor domo Con el mayor domo Y menudo golpe De 8 a la cara Uff Todavía pica Ya le falta el loop Encontrar el loop Sí, a ver Ahora va a usar el hechizo Este Ahora madre, ¿no? Ahora madre Supongo que será lo mejor Dexter va a ser sus cositas Sí, aquí tiene que hacer El máximo daño posible Aparte de curarse Aquí trae a este Se cura Y limpia el otro Y la tolerancia Sí, la tolerancia Acaba de bajar En 10 Montonazo Esta misma hora A coste 11, creo 21 21 ahora A ver, ¿cuánto baja? Creo que 11 Pues son 4 de daño Con el evolucionado 4 de daño con el otro Y el 2 de tick de daño Al final Sí, me voy a bajar 11 Yo creo que lo que más le preocupa Ahora mismo a Dexter Es que no tiene evoluciones ¡Oh! El loop Ha llegado el loop Y tiene que hacerlo ya Si es madre primero No, no El loop Aprovechando ya Como llegue el turno De que te jueguen A Belfomet Que sabes que lo tiene cargado Ya no puedes pasar Sí, madre siempre hace daño Además Ahora A ver si no se roba Se lo puede robar directamente Tiene hechizo de 1 Ya, pero recuerda Que se metió otro En el mazo No, ha jugado uno Y se lo comió Se lo comió No, tenía las 3 Tenía las 3 Se comió uno Jugó uno Y este era el segundo Ya no le quedan Ah, es verdad Es verdad Que se robó uno posterior Vale, vale Es verdad Pues aquí Loop Y otra vez loop Sí, loop, loop No Vale Aún tiene un turno De margen Aún tiene un turno De margen Sí Va a intentar Matarlo al siguiente Mira, le ha jugado El cosmic Oh, pues esto Es muy bueno No es tan peligroso No es tan peligroso Porque tiene el hechizo De coste reducido Sí, pero Bueno, es verdad El hechizo ese le hace daño Y le quita Exacto, le quita el escudo Eso exactamente Vale Aquí se está cargando Al Belfomet Si lo hubiera ido cargando A otro ritmo También Tendría Dos tentáculos Generados este turno Pero bueno Sería un tentáculo De asalto De todas formas Lo que Sí que le está doliendo Es que no tiene Evoluciones Por tanto No le va a sacar partido Es verdad No puede bajar el coste Es que no puede bajar El coste de la tolerancia Pues aquí Eso Primero tiras el hechizo Para matar al ángel Y así que el tick De Mistolina Vaya el tentáculo Que se va a poner Full vida Pero bueno Es que no queda otra El problema es que No sé yo Si puede ganarle este turno Creo que no Porque se va a poner A 18 Más el tentáculo 22 Madre Así no se cura No es cierto No se cura más No A ver Puedo hacer el loop A ver Puedo llegar a matarle Si le sale el loop Sí O le mata seguro Porque tiene el loop Y tiene una que Es la tal No sé Son 8 Lo ha hecho al revés Que ha hecho Se ha liado Menos mal Que le ha salido bien Pero aún así le falta daño Sí Le faltan 2 puntos de daño Porque Si no hubiera usado el hechizo No Ha ganado de todas formas Ha ganado de todas formas A eso se ha dado Mira Si no hubiera usado el hechizo ese Tirarlo al aire Podría haber ganado con Io De cose 5 Sí O sea Se ha estresado porque sí Sí Madre mía Si estaba haciendo espavientes Del pobre Se ha equivocado Están muy nerviosos Ahora mismo en Xiao Bueno Estuvieron esta madrugada Nerviosos en Xiao Según veo Pero habrán dicho algo Y lo han dejado Atrazo Pero Salceder También en el último torneo Supongo que eso puede ser Sí Pero Salceder Ya está Ya está ahí ¿No? Y está bastante abajo En puntos En el tema Para luchar por puntos No sé Salceder No Midnight Midnight Creo que no está No me suena Y mira Se les ha corrompido Los cañis Eso por usar cañis Bueno Ahora Los podemos leer Más o menos Es A cuadrado Avancen A cuadrado A cuadrado Sí Bueno Es A E Por Más o menos Pedilla El que no se entendía Lo podemos llamar ahora A Triple A Triple A Como los juegos Quat T me row Agas Más